Voy a calcular la composición centesimal de esta molécula. ¿Esto qué es? No. Esto es un ácido. Ácido oxídrico. Que comúnmente se llama agua, pero tú puedes ir a una discoteca y pedir un whisky con ácido oxídrico. Y si no te atienden, llenar el libro de reclamaciones. Si tú no sabes lo que vende, es tu problema. Que nosotros no vendemos ácidos. ¿Cómo que va? ¿Cobráis 6 euros por una botellita? Bueno. La composición centesimal es la masa que tiene de cada cosa. Si tú haces el peso, hay 2 de hidrógeno por 1 que pesa cada hidrógeno y 1 de oxígeno por 16. De esto hay 2 y de esto hay 16, que en total hacen 18. Entonces, si tú calculas el porcentaje correspondiente, que sería la parte entre el total por 100, te da 200 partido de 18, que es 11,1 periodos, 6 partido de 88,8 periodos. Que en total es 100, ¿vale? Pues a ti lo que te van a dar en un problema es, por ejemplo, Te dicen la composición centesimal de cierto ácido es 11,1%. De hidrógeno y 88,8% de oxígeno. Te dicen calcula o escribe su fórmula empírica. La fórmula empírica te dice la relación que hay entre los átomos, ¿vale? Luego en un ejercicio haremos la fórmula empírica y la molecular. ¿Cómo lo calculo? Pues hago justo lo contrario de lo que he hecho. Si aquí lo que he hecho es multiplicar por 100, lo que hago es, de hidrógeno tengo 11,1% y de oxígeno 88,8%. Si aquí lo que he hecho es multiplicar por el peso atómico, lo que hago es dividir entre el peso atómico. 11,1% partido 1 es 11,1%. Y 88,8% partido 16 es 5,5% periodo. Y luego hallar la relación que hay entre estos dos números. Para ello divides los dos entre el más pequeño. ¿Qué hay tres? Pues los tres entre el más pequeño. 5,5 entre 5,5. Y aquí te da 1 en el oxígeno y en el hidrógeno te da 2. Por tanto la fórmula va a ser hidrógeno 2, oxígeno 1. ¿Vale? ¿Lo ves? De aquí pues llega aquí y de aquí pues llega aquí. Según lo que te den y lo que tú quieras calcular.